Hola amigos de Youtube, este es un video más del Tigrillo en esta ocasión vamos a incursionar en un concurso de dibujo con mi niña para lo que es una campaña de 199 razones para amar a nuestro país hace poco su aniversario, entonces entramos en un concurso donde escribí a mi hija ella va a participar, aquí ya tengo ya lo que es el formato ya preparado así está el formato porque en esta ocasión vamos a utilizar tempera en el papel normal no se puede utilizar tempera porque se daña entonces lo vamos a hacer de esta manera, le puse un poco de aerosol y es en donde ella va a dibujar, a continuación pues vamos a poner el dibujo como se hace paso a paso para que en casita podamos aprender ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.